Bueno, yo que hace 27 años que soy Guardia Civil, pues hoy me he reunido precisamente con mis compañeros, policías y Guardia Civiles, para, en fin, conocer, que las conozco, todas las reivindicaciones de este colectivo. En principio, el desmantelamiento que se ha producido en la provincia de Cádiz durante estos años de policía, de Guardia Civil, de efectivos, y por otro lado, la equiparación efectiva real.